Son las 5 menos 25 minutos de la tarde, nuestro Me Importas Tú tiene hoy la oportunidad de contar con la presencia de la presidenta del gobierno, Yolanda Barcina, presidenta de Unión del Pueblo Navarro. Yolanda Barcina, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en primer lugar. Gracias a ustedes por la invitación, a vosotros. Este hueco en su agente en una semana sin duda alguna complicada. Si le parece vamos a presentar también a nuestros compañeros que hoy comparten sillón en este plató. Ricardo Beitia, ¿qué tal Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Gracias compañero, bienvenido. Gracias a ti por invitarnos. Vera Villafranca, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a ti, Amaya. Buenas tardes, buenas tardes, presidenta también. Contar con vosotros, bueno, en un día importante sin duda alguna en la historia política de nuestra comunidad foral. Sin duda alguna, la primera valoración se la pedimos a la presidenta acerca de las claves que ha dado Alberto Catalán en relación con el futuro del partido de Unión del Pueblo Navarro y su propio futuro político. ¿Qué valoración, grosso modo, hace la presidenta acerca de las palabras del señor Catalán? Bueno, pues respeto total a las palabras del señor Catalán, que en estos momentos es otro candidato a presidir nuestro partido. Y a mí lo más importante del domingo, por lo menos para mí, teniendo este gran congreso de Unión del Pueblo Navarro, es el impulso que le tenemos que dar real a Unión del Pueblo Navarro. Esa renovación que nos están pidiendo de verdad en el partido y que yo creo, por todo lo que me estoy moviendo de nuevo por la geografía navarra, que se puede conseguir. Porque me estoy encontrando a muchas personas que a pesar de este difícil momento que estamos atravesando en política, tienen una ilusión enorme y unas ganas de trabajar por lo que representa Unión del Pueblo Navarro, para que tengamos ese partido fuerte que necesita Navarra. Fuerza e ilusión son dos palabras que marca usted ya en este comienzo, presidenta. Desde luego estos días se está hablando y se está pidiendo incluso su dimisión. Usted ha dicho en principio que no va a dimitir, ha pedido perdón, ha dicho que va a devolver el dinero que cobró a través de dietas de Caja Navarra, ha eliminado los órganos complicados, polémicos de Caja Navarra, pero está claro que gran parte de la ciudadanía quizás no se siente satisfecha con todo esto. ¿Cómo va a hacer usted para ganarse de nuevo la confianza, si considera que la ha perdido de los ciudadanos, o esta desconfianza social que parece que hay en el ambiente? Yo creo que estamos en un momento de gran desconfianza generalizada ante la clase política y que noticias como las que hemos tenido de lo que pasó en tiempos pasados, pero no muy lejanos en la Caja Navarra, no ayudan. Yo lo que he intentado explicar es que las decisiones que he tomado desde que soy presidenta han sido precisamente para cambiar lo que se había hecho anteriormente en esta entidad, entidad en la que hemos participado la inmensa mayoría de los políticos desde el inicio de la democracia. Todos los gobiernos han estado en Caja Navarra al igual que otros representantes y es cierto que esas prácticas vistas al día de hoy chocan. Por eso yo he pedido perdón al respecto por haberme dejado llevar por lo que hacíamos todos en ese momento. Y lo que sí que tengo que volver a recordar es que desde el 2011, a los cuatro meses de ser presidenta, ya se retiró o se suspendió esa junta permanente. La Junta de Entidades Fundadoras, de las que ahora se está hablando, que había reuniones triples, que las había, o sea, yo las suspendo. Pero posteriormente se han seguido tomando otra serie de decisiones como a principios de este año, que la Caja pasa a ser una fundación, nombrar a tres funcionarios de prestigio que ahora están preparando los estatutos para que la fundación pueda tener un control público, dar todas las explicaciones y ser más transparentes. Es que tenemos que avanzar en ello si queremos ganar la credibilidad. Y insistiendo, siendo todo totalmente legal, que se ha hecho siempre así, pues a mí me ha parecido oportuno y un gesto en estos momentos para recuperar de alguna manera y dar ejemplo esa credibilidad que nos está pidiendo la opinión pública, pues devolver esas dietas de la Junta de Entidades Fundadoras, pero recalcando que todo era totalmente legal y que respeto, cómo no, a todos aquellos que no lo devuelven porque están en su derecho porque todo era legal. Usted devuelve el importe de todas las dietas, tanto de la Junta de Entidades Fundadoras como de la Comisión Permanente, pero lo hace un día después de haber pedido disculpas y tras conocer que el presidente Sanz es el primero en dar ese paso. Tal vez eso no se haya entendido, ¿por qué son así la sucesión de acontecimientos? Bueno, porque a mí sí que me parecía que era una decisión que había que consultar con todos. Yo desde el viernes lo estaba planteando, cuando digo con todos, con todas las personas de la Junta de Entidades Fundadoras, antes de dar ese paso, porque todo era legal y todo era voluntario, o sea, es un hecho voluntario el que vamos a hacer. El señor Sanz ha hecho la devolución solo de la permanente, yo eso no lo entiendo, yo entiendo que o devolvemos todo o no devolvemos nada, porque yo acudía a esas reuniones cuando se me convocaba legalmente a todas ellas y lo que hice después de que él anunciase que devolvía esa parte fue llamar a todos los miembros de la Junta de Entidades Fundadoras para compartir esa decisión y que de hacerlo lo pudiésemos hacer juntos y de hecho es una decisión que no tomo yo sola, que también la toma Enrique Maya, José Iribas y Ana Elizalde y los demás consideraron que no era oportuno tomarla y tienen todo mi respeto, porque insisto, todo lo que hicimos fue totalmente legal y es legal en el caso de Navarra, al igual que en muchas otras cajas del resto de España están los políticos que han cobrado dietas, ahora se siguen cobrando dietas en sociedades públicas. Yo en el año 2011 también aproveché para hacer algo que me parecía oportuno, que no se nos había pedido en ese momento, suprimir lo que cobraba el gobierno de las sociedades públicas y que el sueldo que tenemos nosotros esté recogido en el boletín oficial de Navarra y que solo sea ese sueldo, para evitar problemas como los que estamos teniendo en este momento. Si hubo un cierto incremento para compensar de alguna manera la retirada de esas dietas, la participación en las sociedades públicas, el gobierno incrementa su sueldo a través de los presupuestos generales del Estado, algo que también ahora se critica en alguna medida. Bueno, se incrementó menos de lo que se cobraba por parte de otros consejeros que estaban en sociedades públicas y que no estaban en la caja, o sea, que son sueldos menores y bueno, pues ahí están recogidos totalmente en los presupuestos. Son claros, transparentes y los conocen todos los navarros, que eso me parece que es importante y que todavía en el conjunto de España no se hace. Hay muchos políticos que siguen teniendo el sueldo oficial y sueldo de sociedades públicas o de otras entidades y yo creo que ya nos toca dar ese paso, ese paso que dio el gobierno de Navarra en el año 2011, que nuestro sueldo sea público y totalmente transparente y que solo tengamos uno. Presidenta y candidata, Barcina, buenas tardes. Buenas tardes. Y digo presidenta y candidata, por lo que le toca ya a partir del domingo. Yo no sé si el domingo usted se va a poner efectivamente la chaqueta de candidata a presidir el partido y va a dejar a un lado la de presidenta del gobierno o la va a dejar cerca o no se la va a quitar. Porque para usted, ¿qué es lo más importante? Tener, ha tenido apoyos efectivamente, pero dentro de su partido. Pero como decía nuestra compañera Maya, estamos ante un clima de desconfianza social, en general hacia la clase política y en particular hacia usted. ¿Qué es más importante para usted? ¿El apoyo de su partido o el apoyo de los ciudadanos? Bueno, yo creo que todo es importante en este momento, el apoyo de los ciudadanos y el apoyo, lógicamente, de los tuyos, del partido. Y son dos situaciones que no podemos separar. Igual que yo, soy Yolanda Barcina, presidenta del gobierno, y cuando estoy en un acto en la calle, no puedo olvidar que soy un cargo público a la hora de tener un comportamiento determinado. Por eso van ligadas las dos funciones. Y a mí lo que sí que me parece importante en estos momentos es que, dado este grado de desconfianza que hay en la clase política, Unión del Pueblo Navarro, que es el partido líder en nuestra comunidad, el que representa más sensibilidades, que tenemos, para mí me parece, el mejor proyecto, que sepamos poner en valor lo mucho y bueno que tiene nuestro partido, que nos renovemos con esa fuerza. Y ahí me voy a empeñar, pero vamos, con toda mi dedicación. Y buscaré tiempo de donde haga falta, pero para que tengamos una renovación, no de palabras, porque es muy fácil hablar, yo creo que hay que tener hechos. Y a mí me parece que en la candidatura que me acompaña tenemos que poner en valor los políticos que en estos momentos dan el paso adelante para poder liderar Unión del Pueblo Navarro, que son un ejemplo de lo que nos está pidiendo la sociedad. Vienen de vicepresidente en mi candidatura y de secretario general dos alcaldes que han ganado con mayoría absoluta, uno en Fustiñana, desde hace 22 años, el otro en la comarca de Pamplona, en Noaín, que ya le fueron arrebatando a la izquierda a Berchal esta alcaldía. Y además son dos políticos que viven de su trabajo, que no han tenido un sueldo público a tiempo completo. Me parece que es un ejemplo y que lo tenemos dentro de nuestro partido. De eso es de lo que tenemos, bueno, pues de alguna forma que hacer bandera y sobre todo de trabajar como ellos hacen, porque los alcaldes conocen los problemas diarios, qué es lo que hay que hacer para dar soluciones. Y eso es lo que tenemos que hacer, lo mismo que ellos hacen en sus ayuntamientos dentro del partido, para revitalizar de verdad. De alguna persona, personas, de alguna manera, personas que han trabajado en el día a día con la ciudadanía, como ha sido su caso presidenta en su etapa de alcaldesa. Hay dos escenarios posibles después del Congreso, tras el Congreso complicado que va a vivir Unión del Pueblo Navarro, que gane Yolanda Barcina y sea presidenta de UPN, o que pierda Yolanda Barcina y gane, por tanto, Alberto Catalán. ¿Qué va a suceder? ¿Si gana y si pierde? Bueno, pues vamos a ponernos en el escenario de que estoy trabajando, sobre todo por ellos, con la mejor candidatura, con los que tienen en estos momentos, a mí me parece, la mayor ilusión y las ganas de renovar de verdad este partido, que hay que hacerlo, y vamos a esperar al domingo antes de hacer otro tipo de valoraciones. Presidenta, ¿pero si pierde podría dimitir? ¿Se podrían convocar elecciones? Vamos a esperar al domingo antes de hacer ningún tipo de valoraciones. Yo creo que es importante que el Gobierno cuente también con el apoyo del partido, porque no cabe duda que desde que se ha hablado en los medios de comunicación que había dos candidaturas, pues hemos tenido alguna debilidad añadida más a todos los problemas que tenemos. Esto se interpreta así, con lo cual, bueno, pues vamos a seguir esforzándonos en contar con ese apoyo de todos los afiliados, pero especialmente por la renovación interna que va a suponer dentro de UPNE, que me lo están diciendo muchas personas, ¿eh? Antiguamente, aunque nuestro partido es asambleario abierto, pues la costumbre era hacer las listas en un despacho en general, y salvo excepciones, había pocas opciones para elegir, y ahora de verdad va a haber muchas opciones para elegir, comité ejecutivo, consejo político y con ganas de verdad de renovar. Pero usted es cierto, presidenta, que ayer, en un acto que celebraba con numerosos afiliados, decía que el Gobierno está, bueno, de alguna manera en peligro, según el resultado del Congreso. Bueno, pues ya lo he dicho, que hay una relación entre el partido, entre el Gobierno, y que desde que en el mes de diciembre se habló de que había otra candidatura, hemos tenido más debilidad, y lo que no cabe duda es que este Gobierno lo que necesita es más fortalezas y no más debilidades para conseguir de verdad resolver los verdaderos problemas que tienen todos los navarros. Entiendo que el lunes va a tener que tomar usted muchas decisiones, dependiendo de lo que pase este fin de semana en el Congreso de Unión del Pueblo a Navarro. Queda pendiente ver qué ocurre entonces con el Gobierno, pero a mí me gustaría saber cómo prevé que va a cerrarse la cicatriz abierta en esta doble candidatura dentro del seno de Unión del Pueblo a Navarro, en un Congreso que no sé si lo han vivido ustedes con cierta delicadeza en algunos cruces de acusaciones o no. ¿Hay una apertura, de alguna manera, de una herida en el partido difícil de cerrar? Bueno, siempre hay heridas cuando hay dos candidaturas, pero yo estoy convencida que a partir del día 18 lo que habrá que hacer es cerrar esas heridas para trabajar todos juntos por el verdadero proyecto que tiene UPNE, que es el mejor y las mejores ideas, la ponencia política, tenemos unidad y en eso es en lo que hay que trabajar. O sea, lo que hay que hacer es, pues a partir del día 18, trabajar todos juntos por el proyecto de UPNE. ¿Pero cómo hacerlo? Porque es un hordago a la grande. El que queda fuera, queda fuera de los principales órganos del partido. Ya buscaremos la fórmula, siempre puede haber generosidad y se buscará. Estoy convencida que se buscará, que siempre se puede integrar a las personas, como no a la hora de trabajar por el proyecto de UPNE. ¿Y cuál sería su generosidad si gana ante Alberto Catalán? Bueno, ya la buscaremos, pero seguro que la habrá, ninguna duda. Hay que seguir contando, hay que seguir contando con todas las personas en nuestro partido para, de verdad, para seguir avanzando en este momento tan complicado que tenemos en política en nuestra comunidad. ¿Y en qué contaría con Catalán, con Alberto Catalán? Pues que ya buscaremos las fórmulas, que seguro que las encontramos. Alberto Catalán, en la entrevista que hemos visto antes de la suya, cuando se le preguntaba, cuando le preguntaba a nuestra compañera Maya acerca de la extisión aquella del año 95 que dio lugar al partido ya extinto Convergencia de Demócratas de Navarra, fundado por Juan Cruz allí, ¿era categórico? Decía que no, que no hay un lugar para tal circunstancia. ¿Usted qué dice? ¿Es cierto o no? Bueno, pues yo también comparto sus palabras, que no tiene por qué haber la extisión que hubo en su momento con la creación del CDN. Yo lo que sí que he dicho es que es importante que coincidan la figura del presidente o la figura del presidente del partido y la del presidente del gobierno, no para que haya una extisión entre dos partidos, sino para evitar eso que nos dice la historia, que solamente en esa vez no coincidió el partido y el gobierno y en las próximas elecciones, en las siguientes, UPN se fue a la oposición. Eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que UPN siga siendo líder, siga ganando y siga gobernando. Por eso me parece que también hay una relación histórica que puede darse o puede no darse. Bueno, tomamos en cuenta esa situación de 1995. Le pediría, presidenta, brevedad en las respuestas, ya que no disponemos de mucho tiempo. Ustedes coinciden, el señor Catalán y usted, en la debilidad que sufre el gobierno por diferentes motivos. Usted, quizá porque hay dos aspirantes a presidir el partido, el señor Catalán, por esa minoría parlamentaria, esa salida del Partido Socialista del gobierno de Navarra. ¿Qué hay que hacer para fortalecer el gobierno? A ver, yo también me sumo a la observación que hace el señor Catalán de esta debilidad que puede tener el gobierno, debilidad que se tiene también en otros parlamentos, como puede ser el gobierno vasco, donde también están gobernando con un porcentaje de votos similar al nuestro o en Cataluña. Bien, es cierto que en Navarra, después de no haber resultado esa fórmula del gobierno de coalición entre UPN y PSN, pues tenemos una debilidad parlamentaria, pero que si trabajamos y nos esforzamos, como dijo el señor Rubalcaba en Pamplona recientemente, pues tenemos que hacer todos un esfuerzo, porque en Navarra haya un gobierno con estabilidad. Hay que esforzarnos en esa línea de colaboración entre los partidos que creemos en la Navarra, del fuero y también en la Constitución Española. En esa línea hay que trabajar, y yo quiero trabajar en esa línea de acuerdos con el Partido Socialista, con un partido fuerte, con un partido renovado y con un partido con un liderazgo claro. Al oso de la renovación del partido, insiste en que su candidatura es la candidatura de la renovación. ¿Qué hay en UPN que no le gustaba? ¿Qué es lo que quiere renovar Yolanda Barcina? ¿Qué es lo que no le gustaba de lo que actualmente tiene el partido? Pues que el partido llegaba poco a las bases, a los comités locales. Era una información como muy cerrada y no hemos utilizado en ningún momento las nuevas tecnologías. Tú ibas a un comité local y la verdad es que no sabías ni qué parlamentario había ido, ni cuáles eran los problemas de ese comité local. Y ahora se puede recurrir perfectamente, como en cualquier empresa, que si va el presidente, el vicepresidente o el secretario general, con dar a una tecla de un ordenador, sepa lo que ha pasado en ese comité local para buscar soluciones. Tenemos que compartir mucho más la información, que hasta ahora no se hacía demasiado. ¿No se refiere usted a nombres concretos? Miguel Sanz, por ejemplo, dijo que no iba a participar en esta campaña. ¿Sabe usted algo de él a lo largo de estos días? Pues la verdad es que no he sabido mucho de él en estos días. ¿No ha tenido relación? ¿No han hablado? No, no he hablado mucho con él. Me va a permitir que le haga una pregunta al hilo de la que le formulaba nuestra compañera Vera, acerca de Miguel Sanz, su valedor a lo largo de esta trayectoria política dentro del partido. Incluso él la puso ahí en disparadero para presidir el partido. Y ahora, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues cuando estábamos intentando llegar a un acuerdo con Alberto Catalán, Alberto pidió que viniese de mediador Miguel Sanz. Y a mí me pareció muy bien que viniese él, porque no iba a acudir a ver si conseguíamos llegar a ese acuerdo entre los dos. Y en el Consejo Político, pues la verdad es que se vio claramente que ya estaba más de una parte. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que esto habrá que preguntárselo también a él, ¿no? No lo sé. No se lo pregunto, permítame. No lo sé. Bueno, no sé. Quizás, yo creo que esto puede ser humano, nadie hace lo mismo que otra persona. Y tomamos nuestras propias decisiones todos. Podemos acertar o equivocarnos. No sé, quizás él pensó que yo iba a hacer en todo lo que él pensase. Pero, bueno, pues es que esto es tan difícil que es casi imposible, digo, por buscar alguna argumentación. Es que no lo sé si no. Presidenta, habla de usted, se ha referido en varias ocasiones en esta entrevista a la renovación del partido. Ha hecho referencia precisamente a dos nuevas caras, ¿no? El señor Sola, el señor Ariz Curen. Está hablando de renovación. ¿Qué quiere decir usted con esto? ¿Cuál es el nuevo modo de hacer política si es así? Y no sé si usted está planteando también una renovación de caras en el gobierno. A ver, yo estoy hablando de renovación en el partido, utilizando, ya digo, desde las nuevas tecnologías, unas relaciones más humanas, que estemos todos más coordinados, que en el partido de verdad se atienda mucho mejor las demandas que se tienen en los comités locales, en los grupos municipales, que el parlamento, los parlamentarios, que tenemos mucho 19, acudan mucho más a todos esos comités locales que hasta ahora no han ido a dar información de las cosas que se aprueban en el parlamento, el propio gobierno. O sea, que haya una estructura, una organización para poder estar todos mucho más cerca. Trabajar juntos, defendernos unos a otros, darnos sugerencias, propuestas, mejoras. Yo creo que esto es clave. Y bueno, el gobierno más nuevo ya no puede estar. Es que solo llevamos dos años y algunos consejeros menos. El gobierno lo que necesita es esa fuerza y que le tiene que llegar además desde el partido, al igual que desde la sociedad en estos momentos, como se apuntaba anteriormente. ¿Se descartan cambios, por tanto, en el Ejecutivo? Sí. Absolutamente. Ya hemos tenido bastantes, creo, en el poco tiempo que llevamos. Ha dicho usted, estos días estamos terminando. Estamos ya fuera de tiempo. Lo dejamos entonces, porque habría tiempo para mucho más, pero tendrá que ser otra ocasión. Por supuesto. Espero, Presidenta, que nos conceda otra entrevista, si es posible, la semana que viene, tras la celebración del Congreso de Unión del Pueblo Navarro, y así dispondremos quizá de más tiempo. Si nos quedan muchas preguntas, muchos interrogantes, desde luego que formular a la Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, a la que agradecemos, desde luego, su compañía. Nos ha gustado que nos acompañe hoy, Presidenta. Sabemos que son momentos difíciles para todos, para la ciudadanía, entiendo que también para quienes rigen los destinos de una comunidad. Ricardo Veitia, muchísimas gracias, Vera Villafranca. Gracias a ti. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias a vosotros. Y suerte. Gracias. Y hasta la semana que viene. Hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros seguimos adelante a las 5 menos 5 minutos de la tarde. ¡Gracias. 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 Tres minutos nos separan de las 5 de la tarde. Seguimos en Me importa. Estú cambiamos ahora de tono. Ya les hemos avanzado que nuestra primera parte sería con un carizolítico. Ahora cambiamos de asunto porque el tema importante, desde luego, que ha dado la vuelta al mundo es la noticia que se producía ayer en torno a las 7 de la tarde. Con esa fumata blanca tenemos ya un nuevo Papa. Queremos conocer de cerca la opinión de la Iglesia Navarra en relación con quien va a regir los destinos de la Iglesia desde el Vaticano. Si les parece, vamos a hacer un breve repaso de lo ocurrido ayer y enseguida charlamos con el sacerdote Santiago Cañardo. El protodiácono de la Iglesia, el francés Jean-Louis Taurin, anunciaba al mundo. ¡Habemus Papam! Para acto seguido, decir el nombre escogido por vergogno. El recién elegido Papa pronunciaba su primer discurso en la bendición urbio tordo. El Espíritu Sancti, descenda supervos et maniat semper. Amén. Borboglio nació en el año 1936 en Buenos Aires y es miembro de la Compañía de Jesús. En la Santa Sede es miembro, entre otras, de la Congregación para el Punto Divino y la Disciplina de los Sacramentos o de la Pontífica Comisión para América Latina. Se trata del Papa número 266 de la historia de la Iglesia. A las 7 y 5 de la tarde, el humo blanco que salía de la chimenea del Vaticano indicaba que los cardenales habían tomado una decisión. El alborazo en la plaza explotaba desde ese mismo momento. Las banderas de todos los colores que poblaban el lugar se alzaban al viento para dar la bienvenida al nuevo Santo Padre. Las campanas de Roma repicaban al unísono atronando el cielo de la capital italiana. Finalizaba un conclave que se ha dirimido en dos días. Bueno, en dos días, sin duda alguna, con Fumata Blanca. Y por primera vez un miembro de la Compañía de Jesús va a ser Papa Santiago Cañardo. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Pues muy bien, muy contento. Satisfecho quizá por esta elección. ¿Qué valoración hace de lo acontecido hasta el momento? Y sobre todo, ¿qué opinión tiene del nuevo Papa? Bueno, para la Iglesia es una gran satisfacción el contar ya con un nuevo pontífice en la sede de Pedro, en la sede de Roma. Hubiera sido quien hubiera sido, siempre la habríamos acogido como lo que es, aquel que viene en el nombre del Señor y aquel que realmente Dios quiere al frente de su Iglesia en la Tierra. En concreto, el Papa Francisco supone una gran novedad en la historia de la Iglesia porque es el primer Papa procedente, como él dijo ayer con un gran humor, pues del fin del mundo, dijo, de la Patagonia, procedente nada menos que desde la sede de Buenos Aires. Es el primer Papa también que sale de la Compañía de Jesús, que tantos frutos de santidad ha dado en la historia de la Iglesia. Es un Papa que habla nuestra lengua, que habla el español, que es la primera lengua de la Iglesia católica, no lo olvidemos, porque es la que hablan mayor número de católicos. Son muchas novedades. Y un jesuita pegado a la tierra, dicen también. Sí, muy pegado a la tierra. Es un hombre, yo esta mañana recibía un correo de un condiscípulo y amigo mío, sacerdote, que estudiamos juntos en Salamanca y hemos guardado siempre una gran amistad, y que está de sacerdote en la diócesis de Buenos Aires, ¿verdad? Y conoce muy de cerca al nuevo Papa. Yo inmediatamente ayer noche le mandé un correo, por favor, Diego, mándame tus impresiones. Y entonces, bueno, pues me ha contestado esta misma mañana, y comenzaba diciendo, es ante todo un hombre de Dios. Es un hombre profundamente espiritual, y al mismo tiempo es un hombre entrañablemente humano. Sereno y conciliador, dicen también, ¿verdad? Esto es. Me ha puesto sereno, conciliador, pacífico, cercano, humilde. Es un hombre que en Buenos Aires, en su diócesis, ha celebrado la Eucaristía, por ejemplo, en chabolas, las ha celebrado junto a personas mendigos de la calle, celebrar una Eucaristía envuelta en cartones de quienes no tienen donde vivir. Ha visitado las cárceles, los hospitales, muy cercano a los sacerdotes, especialmente a los ancianos y a los enfermos, me comentaba. En fin, un hombre de Dios, el hombre que en este momento necesita la Iglesia, ¿verdad?, como obispo de Roma. ¿Qué sería lo más importante que tendría que llevar a cabo? Desde su punto de vista, con humildad lo sé, por supuesto, Santiago, este nuevo Papa. Estamos hablando de una posible, no sé si cabe, modernización de la Iglesia, evangelización de Europa. Va a haber, no sé, quizá flexibilidad o inflexibilidad en algunos postulados sociales. ¿Cómo lo aprecia? Bueno, es muy difícil en este momento, ¿verdad?, ya pronosticar cuáles van a ser las líneas del pontificado del Papa Francisco. Pero sí que podemos decir que responde a aquello que en este momento necesita la Iglesia. Es decir, un hombre de Dios, un hombre sencillo, un hombre que sea ante todo testigo creíble de aquello que anuncia. Ya sus primeros gestos nos han manifestado que va a ser un hombre alejado de todo boato, de toda ostentación, un hombre sencillo, cercano a la gente, a sus vidas, a sus problemas. Que va a seguir, de alguna manera, esa línea, ¿no?, porque parece que es una persona que, bueno, se utiliza el transporte público, que, bueno, tiene un halo de normalidad, que es necesario también en la Iglesia, ¿no? Totalmente. Ahí ya tenemos, por ejemplo, una serie de signos que nosotros, en una lectura creyente, pues los interpretamos como signos de Dios, ¿no? Ayer, lo primero que hizo fue recordar a su predecesor y pedir oraciones al pueblo por él. Este gesto humilde de hacer silencio en plena plaza de San Pedro ante decenas de miles de personas, inclinarse él antes de impartir la bendición. Después, han comentado, yo no lo sabía, cuando terminó la bendición, tenía preparado el coche oficial y no lo tomó. Volvió a Santa Marta en el microbus con todos los demás cardenales. Desde luego, son señales que llaman poderosamente la atención. Hoy, bueno, hay mil y un titulares, por supuesto, ¿no? Es una noticia que revuelve el mundo, valga la expresión coloquial. ¿Podemos hablar de un anti-Ratzinger? En ese sentido, ¿un antídoto del Papa saliente? No. En esto, mira, en esto yo discrepo quizás de otras personas, otros comentarios que ha habido desde el momento en que se ha conocido el nombramiento, ¿no? El Papa Ratzinger era un Papa también muy sencillo y, de hecho, va a vivir una vida oculta, humilde, en un monasterio dedicado a la oración. Lo que pasa es que el Papa Francisco proviene de un mundo distinto. Proviene de un mundo que conoce de cerca la pobreza, proviene de un mundo donde hay muchísima gente que lo pasa mal, ¿verdad? Y cerca de la cual él ha vivido. Y eso va a aportar una novedad muy importante en el modo de ejercer el pontificado. Bueno, nos quedamos con esta primera radiografía, ¿verdad?, de lo que será el pontificado del Papa Francisco. La ceremonia de entronización será el próximo día 19 de marzo. Santiago Cañardo, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos, por estas observaciones. Y vamos ahora, precisamente, a conocer a una persona que, por cierto, conoce al nuevo Papa. Lo vemos. Lo hizo junto a este hombre, el jesuita pamplonés José Enrique Ruiz de Galarreta. Coincidieron en sus estudios en Alcalá de Henares cuando tenían 33 años y, tras concluirlos, Galarreta invitó a Bergoglio a visitar Navarra. Era 1969. Yo creo que sí, que disfruto mucho. No me acuerdo dónde comimos. Entonces, venga a darle vueltas a ver si comimos en el Chamancholla o en el... o en... en Juampito. No me puedo acordar. El tiempo ha borrado en la memoria aquel viaje en el que recorrieron, entre otras zonas, un nevado valle de Roncal, pero no ha diluido los largos meses en los que ambos estudiaron juntos. Un típico hombre inteligente al que temen los profesores porque siempre te va a hacer la pregunta donde más duele. Un compañero estupendo, deportista... Desde entonces, dice, no ha mantenido contacto. Nada. Me parece que nos hemos hablado dos veces. Su elección ha sido sorpresa, aunque José Enrique asegura que no para todos. Cuando salió de Buenos Aires les dijo a sus amigos en el cóncave anterior me pude escapar, pero en este creo que no podré escapar. Y es que Galarreta recuerda que ya en el anterior cónclave fue una clara alternativa a Josep Ratzinger. Entre la tercera y cuarta votación, él pidió dar rodillas a los demás cardenales que no le votasen y que los votos se los diesen a Ratzinger. Galarreta destaca sus virtudes de tipo llano y sobre todo austero. Pablo II era el papa espectáculo. Este no va a ser nunca el papa espectáculo. Pablo II y Ratzinger salieron como Ronaldo cuando metió un gol. Así, incluso agarrándose de las manos. Este con los brazos caídos y levantando una manica como pidiendo permiso. Galarreta, el hombre que trajo al papa Navarra, piensa enviarle una carta hasta el Vaticano para felicitarle como nuevo pontífice, pero sobre todo para recordarle su antigua amistad. Pues ya ven, amigos del papa aquí en Pamplona, un testimonio interesante, sin duda alguna, sobre el papa, quien va a regir, como decimos, los designios de la Iglesia Católica. Llegamos así a las 5 y 8 minutos, vamos a hacer una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y a la vuelta de publicidad abrimos nuestro ¿Qué te cuentas? Ya saben, en clave joven. Hoy tenemos 4 estudiantes de alemán que han participado en un curso en la Cámara Navarra de Comercio y ellos os van a explicar por qué se han decidido por este idioma, por qué lo van a aprender al detalle y sobre todo, cómo ven su futuro inmersos probablemente en el mercado laboral alemán. Será después de la publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!